¿Cómo afecta la hemofilia en el día a día de sus afectados? ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa a cita previa. Hoy vamos a hablar con un miembro de la Asociación de Hemofilia aquí en Burgos, pero también les hablamos de una afección ocular que se ha convertido en una de las primeras causas principales de la ceguera a partir de mayores de 60 años. Les hablamos del glaucoma. Vamos a estar en el hospital Recoletas y vamos a hacer un reportaje con un pequeño que está participando en el proyecto Bebé Miradas de la detección precoz del autismo. Comenzamos. La hemofilia afecta a uno de cada 10.000 nacimientos y aunque parece una enfermedad desconocida, fíjense porque hay cerca de 3.000 afectados en España. Hoy vamos a conocer un poquito más esta enfermedad de la mano de la Asociación de Hemofilia aquí en Burgos. Estamos con su secretario Cirilo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Una asociación que lleva ya muchos años. Tengo por aquí desde el 1998. Cirilo. Pues sí. Yo creo que al año que viene celebremos las bodas de plata. De aniversario. Y bueno, pues lo que hace es ofrecer apoyo, soporte, no solo a los afectados, sino a su entorno, a los familiares. Luego nos vas a comentar un poquito cuáles son los retos de esta asociación, pero Cirilo, ¿qué es la hemofilia? Bueno, pues la hemofilia es una enfermedad en que, digamos, en que los sistemas de la coagulación de la sangre no funcionan adecuadamente, por lo que la sangre tarda más en coagularse. El sistema de la sangre normalmente funciona con 12 factores. 12 factores que van en cascada. Porque, entendáis, normalmente siempre ponemos un ejemplo. Es el clásico juego de dominó que tú colocas las fichas una detrás de otra, tiras la primera y al final acaban cayendo todas. Pues tú imagínate que colocas 12 fichas y una de ellas no funciona. Por ejemplo, en este caso, la hemofilia, normalmente suelen ser factor 8, factor 9 y algún tipo de factores un poquito más raros. Entonces, si tú quitas una de las fichas de dominó, si tú tiras la primera, cuando llegas a la octava, por ejemplo, factor 8, deja de caer. Con lo cual, la cascada de la coagulación se corta. Entonces, ¿qué pasa? Que el coágulo que tiene que hacer cuando hay un sangrado, tarda mucho más en hacerse. ¿Qué genera eso? Pues una falta de coagulación. Lo que genera a nivel exterior, pues no genera muchos problemas, porque tú ves el agujero y al final de la sangre, cuando sangras, lo tapas y se acabó. Pero internamente puede generar muchos problemas. Una hemorragia interna, ¿no? Una hemorragia interna, de cabeza, de articulación. Eso simplemente. Es una patología que se detecta nada más nacer, ¿no? Sí, por supuesto. Es una patología que nada más nacer, dependiendo de la gravedad. Una enfermedad de la hemofilia leve puede aparecer, no sé, al año o a los dos años. Porque, vamos a ver, que tú tengas un factor de coagulación. Por ejemplo, la hemofilia grave normalmente se tiene menos de un 1% de factor de coagulación. La leve anda entre 2 y 5, y la grave ya entre 5 y 25, la más moderada entre 5 y 25. ¿Qué significa eso? Que al ser, por ejemplo, la leve no puede aparecer como puede aparecer en los niños recién nacidos, o sea, en el momento en que tú le generas un pinchazo, automáticamente ya se detecta que tiene su enfermedad. Se ve, ¿no? Además, hay que decir que, bueno, es una enfermedad que se genera o se desarrolla porque las portadoras, en este caso, son las mujeres, las madres. Exacto, efectivamente. O sea, la enfermedad la padecemos los hombres y la portan las mujeres. Normalmente es una enfermedad congénita, pero puede aparecer esporádicamente. ¿Cómo es vivir con esta enfermedad? Bueno, vivir con esta enfermedad actualmente es, digamos, que es mucho más fácil que lo que vivieron, por ejemplo, en los años 50 y en los años 60. En los años 50 la esperanza de vida verdaderamente de un hemofílico era de 13 años. Es muy triste decirlo. Y en los años 60, 30 años. En los años 50 y 60 fue difícil vivir. O sea, era prácticamente, a un niño a los 13 años prácticamente no llegaba. Y actualmente, pues bueno, la forma de vida es mucho más fácil. Mucho más fácil en el sentido de que tú tienes el factor, digamos, que necesitas para poder vivir. Porque tienes un reconstituyente que tú te puedes meter. Es un tratamiento que al final te da una calidad de vida muy similar al resto de gente. No es lo mismo porque, claro, tú al final tienes un difícil de coagulación y tú tienes que hacer un tratamiento sustitutivo de tu factor. Gracias, ¿no?, a que existen esos tratamientos hoy en día muy eficaces. Si no existieran esos tratamientos, al final, pasaría lo que pasó en los años 50 y 60. En vuestro caso, vuestro hijo, ¿no?, ahora ya tiene 3 años y me imagino que tendrá totalmente gestionada, ¿no?, ya la enfermedad. Pero bueno, será un reto, ¿no?, también de cuando son en la infancia, claro. Claro, por supuesto. Normalmente un niño pequeño que tiene la enfermedad enseguida se da cuenta. ¿Se da cuenta por qué? Pues porque se da cuenta que no puede hacer actividades que otras personas pueden hacer. Yo, por ejemplo, el caso de mi hijo, le hubiese encantado jugar al fútbol. No ha podido. Entonces, ¿qué ha tenido que hacer? Pues ir por otra rama, la natación, el waterpolo, otro tipo de deportes. Pero que al final, pues bueno, el niño se da cuenta de lo que puede y lo que no puede hacer, lo que le duele y lo que no le duele. Y al final, pues... Compartir, ¿no?, esta experiencia y dar un poco las claves de lo que es esta enfermedad, cómo es su evolución, cómo se desarrolla, qué vida pueden llevar. Sí, claro, por supuesto. Es lo que hacéis, ¿no?, en la asociación. ¿Cuál es vuestro reto, Cirilo? Nuestro reto en la asociación, pues es muy importante. Tú lo has dicho ahora mismo. Hay mucho desconocimiento. Cuando a una persona, a una familia, le aparece un hijo homofílico y desconoce lo que es la enfermedad, se le viene el mundo encima. Se le viene el mundo encima porque... Y dices, bueno, ¿y ahora qué hago yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues mira, yo gracias a la asociación, la asociación tiene 25 años, el mío tiene 23, estaba casi, casi recién constituida. Y al final te dan, pues el hecho de decir, oye, el apoyo moral, el apoyo moral, el apoyo psicológico y todo tipo de apoyos. ¿Qué ofrecemos nosotros? Pues ofrecemos atención integral, informamos, orientamos, asesoramos a los afectados y a las familias. Y seguimos, hacemos un seguimiento de nuestros socios, valoramos los usuarios y las familias, intentamos, por supuesto, que nuestros enfermos accedan a los mejores tratamientos. O sea, nuestra relación al final de como asociación, te relacionas con gerencia del hospital, te relacionas con la diputación, con el ayuntamiento, con los laboratorios. Entonces, pues es un cómputo de cosas para intentar mejorar la calidad de nuestros pacientes. Por suerte, el tratamiento sí entra, ¿no? En este caso, por la seguridad social, a pesar de ser una enfermedad poco complicada. Sí, no, vamos a ver, si eso no fuera posible, muchos de nuestros hijos no hubiesen llegado. ¿A dónde han llegado? ¿Y cómo han llegado? ¿Por qué? Pues porque es una terapia muy cara, muy cara, muy cara. O sea, es un factor hecho actualmente, no voy a decir una cantidad porque ya estamos perdidos en temas de dinero, pero es muy cara, es una terapia muy cara. En cuanto a terapias, además, ahora mismo hay, bueno, pues grandes novedades. Hace poco habéis tenido, ¿verdad?, una jornada donde se ha hablado. En jornadas donde, claro, yo, por ejemplo, puedo poner un ejemplo que a mí en su día, el hematólogo cuando nació en mi hijo, dijo que mi hijo iba a ser curado la comunión, la primera comunión. Y esto se ha alargado mucho, o sea, ha ido más despacio de lo que todos pensábamos, pero actualmente hay muchos, muchos medicamentos en el mercado, incluso está ahí la posible cura de la hemofilia con la terapia génica. La terapia génica, el otro día nos explicaron que parece una cosa sencilla, pero bueno, al final es dentro del cuerpo humano, es simplemente que un factor 8, un gen factor 8 sano, lo encasulan y te lo insuflan en el hígado. Ese gen sano vive durante una temporada con el gen malo que existe en el hígado y al final compactan y al final el hígado parece ser, ya están en pruebas que genera el factor que le falta al cuerpo. O sea, ya están en fase clínica, con ensayos clínicos. Sí, 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 hay ensayos, hay ensayos y todo así. Claro, luego acceder a ella, me imagino. Eso es como ahora, ahora mismo hay, nosotros ahora mismo en Burgos ya tenemos dos o tres pacientes que están accediendo a medicamentos de más larga duración dentro del cuerpo del propio paciente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora un hemofílico, un factor 8, un factor 9, se están metiendo su factor en vena dos o tres días a la semana. Eso al final para el paciente, y para un paciente que tiene malas venas no te digo nada. Entonces, ahora mismo ya se están llegando a medicamentos de larga duración, incluso ya no intravenosos, sino subcutáneos. Como digamos, un pinchazo. Entonces, está muy avanzado y verdaderamente, ahora nuestra pelea es que todos nuestros pacientes, si tienen la clínica adecuada, puedan acceder a esos productos. ¿Cuál es el problema? Pues que tanto el servicio de hematología tendrá que negociar con la gerencia del hospital, porque al final todo es cuestión de dinero. Pero hay que hacer cuentas, no es lo mismo pincharse tres veces que pincharse una vez cada 15 o cada 20 días. Calidad de vida no tiene nada que ver. Calidad de vida, y al final me supongo que será un ahorro incluso para la gerencia del hospital. Es, has comentado antes que desde la asociación ofrecéis una atención integral, según la Organización Mundial de la Salud, recomienda, ¿no? El tratamiento ideal que se tiene que proporcionar tiene que ser a través de un equipo multidisciplinar, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Es más, nosotros mismos, ahora mismamente, nosotros una de las cosas que tenemos implantada dentro de la asociación, tenemos un tratamiento, un servicio de fisioterapia, que es muy importante para el propio paciente. O sea, tenemos una colaboración con un centro, que es el centro Epona, en el cual podemos acceder a tratamientos fisioterapeutas para nuestros propios pacientes. Ahora esto no ocurre, pero sí que hace años las personas con monomofilia tenían una peor tasa de inserción laboral. Bueno, ahora las nuevas generaciones me imagino que se está luchando por ello, ¿no? Para que tengan una vida totalmente normalizada. ¿Por qué tenían ese problema de inserción laboral? Bueno, porque, vamos a ver cómo lo explico yo esto. La homofilia, igual que todas las discapacidades orgánicas, arrastra un problema. Es que es el problema de que la gente no te vea, o sea, la invisibilidad, por llamarlo de alguna forma. Claro, nosotros físicamente les vemos... Claro, que muchas veces impide que el resto de la sociedad sea consciente de las dificultades que enfrentan los afectados. Entonces, esa invisibilidad es la que está generando problemas a la hora de la inserción laboral. Y más todavía, como ya antes te he comentado, estas personas presentan una peor tasa de acceso al mercado laboral, sobre todo en los grupos de edad mucho más avanzada. ¿Por qué? Porque nuestra enfermedad, como te he comentado, en los años 60, en los años 50, generó muchos problemas. No había los tratamientos que hay ahora. Luego hubo muchos problemas de contagios porque los medicamentos se hacían con plasma humano. Hubo mucha gente que se contagió del VIH, de hepatitis. Hay gente que ha acabado muy tocada. Hablando con otras patologías. Entonces, al final, la no visibilidad de este tipo de cosas, lo que genera es eso. Que la inserción laboral es mucho más difícil. ¿Actualmente para la gente joven? Pues bueno. Yo creo que no. El chaval mío está de Erasmus, con 23 años. Y bueno, pues dentro de la asociación hay ya chavales que ya tenemos trabajando, sin ningún problema. El uno es enfermero, el otro informático. Pues ojalá que vengas aquí, bueno, pues no tardando, ¿verdad? Y nos puedas decir, sí, que esos ensayos clínicos... Ojalá, ojalá. Bueno, todos estamos muy esperanzados. Lo que pasa es que, bueno, la situación que estamos viviendo nos han quitado dos años de vida. Sí. Con este tema de la pandemia, la juventud nos han quitado dos años de juventud. Están generando muchos problemas a nivel psicológico también a la gente. Y me supongo que en breve habrá que abordar otro tipo de cosas dentro de la asociación. Gente que tendrá otro tipo de problemas. Pues Cirila, un placer haberte tenido aquí esta tarde y que, bueno, pues nos hayas acercado lo que es la hemofilia, que yo creo que lo hemos entendido fenomenal. Sí, por supuesto. Agradeceros a vosotros el habernos llamado. Y un recuerdo para nuestro expresidente que murió el año pasado. No sé si yo creo que tú le conocías, Alberto. Bueno, nada más. Un recuerdo. Pues desde aquí, un recuerdo. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Clínica Dental por Domingo les ofrece este espacio. El proyecto Bebe Miradas de la Asociación Autismo Burgos lleva cinco años en funcionamiento y en todo este tiempo ha intervenido ya con 252 niños. De ellos, 56 han sido diagnosticados de TEA. Es una detección temprana que ha sido posible gracias a la tecnología. Vamos a verlo. Álvar tiene 18 meses y está participando en el programa Bebe Miradas. Pertenece al grupo de riesgo familiar. Su hermano tiene tres años y padece TEA. Me dijeron que si quería, pues al hermanito pequeño le podían empezar a mirar desde los cuatro meses. Y la verdad que estuve de acuerdo. Me parece una buena idea de que si ya tenemos al hermano en ello, pues que con Álvar pudiesen empezar también pronto. Niños control, que nos conocen y entran desde los cuatro meses. Niños que tienen algún familiar con autismo, bien sean hermanos, primos, que también les solemos coger pronto porque son niños que están en la asociación. Y otros niños que nos vienen derivados desde neuropediatría o desde pediatría porque ya tienen sospechas. Este proyecto realiza un seguimiento en el desarrollo de los bebés desde los cuatro meses hasta los 36. La intervención se desarrolla con este dispositivo que rastrea la mirada del pequeño en busca de signos de autismo. Las consultas consisten en que al principio les mandamos unos cuestionarios cada mes que tienen que venir a consulta, que los papás rellenan. Con eso cuando les vemos en consulta ya podemos ver si los papás han tenido alguna preocupación o de algo de alerta o patológico en esos cuestionarios. Los vídeos que se muestran a los bebés de pantalla dividida son como estos del ejemplo. Un estímulo no social, una parte no social frente a una parte más social. Nosotros nos basamos en los estudios de EmiClean que utilizaban el eye tracker y vimos que era un dispositivo no invasivo para los niños que podía favorecer ser otro mecanismo más de screening dentro de la detección de alerta, dentro del desarrollo social y comunicativo de los niños. Con 18 meses este programa ya es capaz de encontrar datos de alarma. Cuando el índice medio de visualización social es menor del 60% hay un mayor riesgo de padecer este trastorno. Sobre todo el lenguaje no verbal, ese es el importante para nosotros. Hay niños que presentan retraso del lenguaje simple y que no vemos otros datos de alarma pero que ellos se comunican. Es lo que yo siempre digo, que la mamá dice no habla pero lo entiendo todo. Entonces esa frase es muy importante para nosotros. Pero hay niños que no saben señalar, o sea que no saben pedir, que no saben hacer gestos. Eso para nosotros son más datos de alarma que igual el que no haya aparecido un lenguaje verbal a esta edad, a los 18 meses. A los 18 meses también empieza el juego simbólico, pues empiezan a dar de comer a los muñecos, empiezan a acunarles, a dormirles. Eso puede ser otro dato de que no ha empezado. Lograr un diagnóstico lo antes posible es clave para su evolución. Es muy importante que nosotros les enseñemos algo que el resto de niños aprenden innatamente, o sea que nadie se lo enseña, nosotros se lo intentamos enseñar. Y sabemos que cuanto antes a esta intervención, antes lo van a aprender y va a mejorar muchísimo el pronóstico. Este proyecto pionero en Europa ha identificado 56 casos de TEA en 252 intervenciones. Por Domingo Clínica Dental, especialistas en salud y estética dental, con más de 20 años de experiencia en Burgos. Ofrecemos soluciones integrales personalizadas a través de implantes, periodoncia, tratamiento de encías, ortodoncia y estética dental. Buscando la solución más conservadora y menos invasiva. Por Domingo Clínica Dental. Y nos vamos ahora al hospital Recoletas porque vamos a hablar con un oftalmólogo que nos va a comentar lo que es el glaucoma. Una afección ocular que no genera síntomas. La persona que lo padece no tiene ningún signo de alarma, pero se ha convertido en una de las principales causas de ceguera en mayores de 60 años. Por ello es muy importante las revisiones oftalmológicas. El glaucoma es una enfermedad que daña el nervio óptico del ojo. Su salud es vital para tener una buena vista. Esta afección ocular es una de las principales causas de ceguera en mayores de 60 años. El problema es que muchas formas de glaucoma no presentan signos de advertencia. El efecto es tan gradual que es posible que el paciente no note ningún cambio en la vista. Si no se atiende a tiempo puede provocar ceguera en un ojo en aproximadamente un 40% de los pacientes. Hablamos con el oftalmólogo del Hospital Recoletas y miembro del Instituto Oftalmológico de este Complejo Sanitario, el doctor Rubén Hernández. ¿Qué es y cómo se manifiesta el glaucoma? El glaucoma es una patología importante que la gente debe conocer principalmente por dos motivos. El primero quizás sea su frecuencia y el segundo es que debemos saber que es una patología en la que el daño que se produce no se puede revertir. Por eso es importante hacer un diagnóstico temprano. ¿Cómo se manifiesta? También es importante conocerlo. Porque el principal problema que tiene esta enfermedad es que puede pasar prácticamente desapercibida para la persona que lo padece. Porque la forma de manifestación es una reducción del campo visual, es decir, la zona que nosotros vemos. La dificultad es que la reducción se produce de la parte de fuera hacia la parte de dentro. ¿Y qué pasa? Que nosotros prestamos menos atención a la parte que tenemos por fuera. Por eso puede pasar desapercibido. Esa es su importancia. Hay formas especiales de glaucoma, como el glaucoma agudo, que produce un aumento de tensión importante y produce dolor. Pero la mayoría tienen síntomas que son sutiles. ¿Existen factores de riesgo? Sí, claro que existen. Posiblemente el más importante sea la presión intraocular. De hecho, nosotros es el valor que más utilizamos para sospechar la presencia de esta enfermedad. Valores por encima de 21 nos hacen pensar en que pueda existir. Este, como os digo, posiblemente es el más importante. Porque, de hecho, es el que produce daños a nivel del nervio óptico, que es la estructura que se daña en esta enfermedad. Pero hay otros factores también importantes que hay que saber. Como, por ejemplo, la edad. Para hacernos una idea, en torno a los 40 años la incidencia ronda el 5%, pero a partir de los 75 fácilmente se puede multiplicar por 5. Es decir, una de cada 5 personas, a partir de los 75-80 años, podrían padecerla. Por último, también mencionan otro factor importante, que es la presencia de antecedentes familiares. Esta es, como otras enfermedades, una en la que los antecedentes son importantes. Por eso también hay que conocerlos. Como no hay un síntoma específico, ¿no? Se va perdiendo la visión poco a poco. ¿Cómo se puede diagnosticar? Pues, realmente, la única manera certera de poder hacerlo es con una exploración oftalmológica completa. Porque, tal y como decíamos antes, tiene muy pocos síntomas, pasantes apercibidos, y la única manera realmente es esta, de poder detectarlo. ¿Cuándo se aconseja y a qué edad realizar una revisión y cada cuánto tiempo? Pues, generalmente, podríamos utilizar los 40 años como edad un poco estándar para empezar con las revisiones. Salvo que haya antecedentes, que se recomendaría empezar un poquito antes. ¿Cada cuánto tiempo? Pues, bueno, aproximadamente de los 40 a los 60 cada dos años, si todo está bien. Y, a partir de ahí, sería más recomendable hacerlo cada año. En el caso de que se detecte la presencia de esta enfermedad, ya nos ocupamos nosotros directamente de las revisiones, en función del estado del paciente. ¿Hay tratamiento para esta enfermedad? Esta enfermedad tiene tratamiento. El tratamiento, principalmente, lo que intenta es frenar o detener lo máximo posible la progresión de la enfermedad. Hay diferentes tratamientos que se van haciendo de forma escalonada. Primero, generalmente, iniciamos con tratamiento farmacológico, es decir, con gotas. Y depende un poco de la situación del paciente. Suele empezarse con una, si necesitamos más, se combinan dos o incluso hasta tres. En el caso de que con las gotas no seamos capaces todavía de controlarlo, el siguiente paso sería diferentes láseres que lo que hacen es bajar un poquito más la tensión. Si aún así con esto no es suficiente, todavía existe un tercer paso, por así decirlo, que sería la cirugía. Que es el procedimiento que más bajaría la tensión intraocular, pero que reservamos, digamos, para los casos más complejos. Ha comentado, doctor, que a partir de los 40 años sería importante, ¿no?, empezar a realizarse revisiones anuales. ¿Qué tipo de revisiones o qué tipo de pruebas realizáis en una consulta oftalmológica del Hospital Recoletas? Pues, mirad, hay varias cosas que hay que hacer. En primer lugar, haríamos una exploración de la huella visual. Aunque os he comentado antes que es raro que ésta se afecte, siempre conviene comprobarla. Después hay que hacer una exploración completa del ojo, porque hay diferentes características o condiciones del ojo que pueden facilitar la aparición de este glaucoma. Si nos centramos ya en pruebas más específicas para la patología, sin duda la más importante es la medida de la presión intraocular. Aquí podemos destacar que los aparatos que utilizamos aquí son los que tienen la máxima precisión y eso es importante aclararlo. Junto a ello también hay que hacer otra prueba, sobre todo en casos que tienen la tensión un poquito al límite, que es la medida del grosor central de la córnea, porque también influye un poco en el cálculo de la presión que tenemos. Pues, doctor, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Y cambiamos de tema. Este mes de junio se cumplen 10 años del cierre del Hospital General Yahweh. El pasado sábado se reunieron más de un centenar de médicos formados en esta residencia sanitaria. Vamos a hablar con el que fue el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos, Martín de Frutos, quien ha reflejado en dos publicaciones la historia del hospital. El doctor Martín de Frutos mira con añoranza el solar, donde hasta el 2012 estuvo en funcionamiento el Hospital General Yahweh. En 1978 puso en marcha la Unidad de Cuidados Intensivos sin apenas dotaciones. Este profesional estuvo al frente de la UCI 28 años. En los que la medicina ha cambiado mucho, en los que los cuidados intensivos han cambiado mucho también, fue un momento de crecimiento y de esplendor del hospital, porque vinieron muchos médicos que ya tenían hecha la formación MIR últimamente establecida. En sus dos publicaciones muestra la historia completa de lo que supuso esta residencia sanitaria. Marcó un antes y un después en la sanidad de Castilla y León. El proceso del traslado al hospital, la donación de órganos que hizo el hospital, que fueron sus pertenencias, se repartieron entre hospitales de Castilla y León fundamentalmente, porque lo que se recuperó para utilizar en el Hugo fue una pequeña parte. Se cumplen 10 años del cierre y aquellos MIR del Yahweh han vuelto a reencontrarse. Recordar lo que fue el viejo hospital Yahweh y la gente que nos formamos en él, pues yo creo que es una idea bastante bonita. Abrazos y recuerdos que se forjaron entre las paredes del hospital. Que el tiempo no pasa en balde. Será con la cosa de a ver si nos conocemos o no nos conocen. Yo, por ejemplo, soy del año 1988, o sea que ya hace tiempo. En aquella época no había tanta falta, sobraban más bien. Ya nada queda, solo el lugar donde se formaron cientos de médicos. Pues será el próximo 18 de junio cuando se cumplan 10 años del cierre definitivo del hospital General Yahweh. ¿Cómo se vivió ese cambio sanitario de pasar de un hospital totalmente obsoleto a un complejo asistencial con unas grandes instalaciones? Pues todo eso. ¿Cómo se vivió todo el traslado? Un traslado que se organizó durante seis meses, pero que a los pacientes les derivaron de un hospital a otro en tan solo una semana. Lo vamos a poder ver en un reportaje especial este próximo sábado y domingo. Se cumplen 10 años del traslado del Hospital General Yahweh al Universitario de Burgos. Y en Zoom Burgos te lo contamos en El cambio de un hospital. La década de Lubu, recogida en un programa especial que no te puedes perder. El sábado 11 y el domingo 12 de junio a las 13.30. Presentado por Verónica González. Solo en la 8 Burgos. Aquí nos vemos. Pues les invito a que vean cómo se vivió ese traslado del hospital. Nosotros nos despedimos. Más salud, ya saben, la próxima semana aquí, como siempre, en la 8 Burgos. Gracias por acompañarnos. Adiós.